La madrugada de este martes murió el monero Eduardo del Río, Rius, a los 83 años de edad. Su deceso ocurrió en su casa de Tepoztlán, Morelos. Rius nació el 20 de junio de 1934 en Zamora, Michoacán. Tras la muerte de su padre en el mismo año de su nacimiento, su familia se instaló en la Ciudad de México. Durante siete años se mantuvo interno con los salesianos al comenzar sus estudios para sacerdote. De formación autodidacta, empieza a publicar sus primeras caricaturas en 1955 en la revista Ja Ja. Desde entonces colaboró en casi todas las revistas importantes de México como Proceso, Siempre, Sucesos o Política y en periódicos tanto de derecha como de izquierda. Entre sus publicaciones más famosas está Los Supermachos, la cual le sirvió para acercarse a las sociedad y tras el éxito obtenido creó Los Agachados, que alcanzó gran fama. De sus libros publicados se puede destacar su escritura informal, lenguaje sencillo y coloquial, además de que fueron ilustrados con sus propias caricaturas y recortes de diversas obras artísticas de otros autores. Se le considera el máximo exponente de la historieta, sus ilustraciones serán realizadas con un ágil trazo y espontáneo, lo que caracteriza a sus obras con frescura y en una línea realista. Con una gran variedad de publicaciones, sus libros variaron en contenidos, pues utilizaba diversas temáticas como historias, filosofía, religión y medicina con propósitos de divulgación. También fue un fuerte crítico del sistema político mexicano, del consumismo, el imperialismo y de la religión en general. Entre sus innumerables obras destacan Cuba para principiantes, La panza es primero, Abeche, filosofía para principiantes, publicidad, televisión y otras porquerías, entre muchas otras. Publicó más de 100 libros, además de ser ganador de docenas de premios tanto nacionales como internacionales, y colaboró en la revista que fundó de crítica sociopolítica, el chamuco y los hijos de Laberno. Notimex